Lectura espiritual para la fiesta de San Juan apóstol y evangelista de los tratados de San Agustín obispo sobre la primera carta de San Juan. Lo que existía desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. ¿Quién podría tocar con sus manos a la palabra si no fuese porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros? Esta palabra, que se hizo carne para que pudiera ser tocada, comenzó a ser carne en el seno de la Virgen María, pero no fue entonces cuando empezó a ser palabra, ya que, como nos dice Juan, existía desde un principio. Ved cómo concuerda su carta con las palabras de su evangelio que acabáis de escuchar. Ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Quizá alguien piense que hay que entender la expresión, la palabra de vida, como un modo de hablar que se refiere a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo que podía ser tocado por nuestras manos. Atended a las palabras que siguen, porque la vida se ha manifestado. Por tanto, Cristo es la palabra de vida. ¿Y de dónde se ha manifestado esta vida? Existía desde un principio, pero no se había manifestado a los hombres. En cambio, sí se había manifestado a los ángeles, que la veían y se alimentaban de ella como de su propio pan. ¿Pero qué dice la Escritura? El hombre comió pan de ángeles. Así pues, en la encarnación se ha manifestado la misma vida en persona, y se ha manifestado para que, al hacerse visible, ella, que sólo podía ser contemplada con los ojos del corazón, sanara los corazones. Porque la palabra sólo puede ser contemplada con los ojos del corazón. En cambio, la carne puede ser contemplada también con los ojos corporales. Éramos capaces de ver la carne, pero no a la palabra. Por esto la palabra se hizo carne, que puede ser vista por nosotros, para sanar en nosotros lo que nos hace capaces de ver a la palabra. Y nosotros, continúa, testificamos y os anunciamos esta vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Esto es, se ha manifestado entre nosotros, y para decirlo con más claridad, se ha manifestado en nuestro interior. Lo que hemos oído y visto os lo anunciamos. Atended, queridos hermanos, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. Ellos vieron al mismo Señor presente en la carne, y oyeron las palabras que salían de su boca, y nos lo han anunciado. Nosotros, por tanto, hemos oído, pero no hemos visto. ¿Somos por eso menos dichosos que ellos, que vieron y oyeron? Pero entonces, ¿por qué añade, a fin de que viváis en comunión con nosotros? Ellos vieron, nosotros no, y sin embargo, vivimos en comunión con ellos porque tenemos una fe común. Y esta nuestra comunión de vida es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas, continúa, para que sea colmado vuestro gozo. Gozo colmado, dice, en una misma comunión de vida, en una misma caridad, en una misma unidad.